Entrevista bala, de Anton Chekhov, leído por Carmen Will. Después de examinarse, Vosdikov tomó un coche, él siempre iba montado, y por seis cópex fue hasta el extremo de la ciudad. Desde allí hasta la dacha, cosa de tres verstas, hizo el camino a pie. A la entrada de la casa le recibió la dueña, una señora joven a cuyo hijito daba Vosdikov clases de aritmética, a cambio de lo cual recibía manutención y alojamiento más cinco rublos mensuales. —¿Qué tal? —le preguntó la dueña, tendiéndole la mano. —¿Ha salido bien el examen? ¿Aprobado? —Aprobado. Estupendo, Yegor Andríevich. ¿Qué calificación? —Como siempre, cinco. Sobresaliente. No era cinco lo que había obtenido, sino tres y medio. Pero ¿por qué no mentir habiendo posibilidad? Los estudiantes mienten con la misma fruición que los cazadores. Al entrar en su cuarto, Vosdikov encontró sobre la mesa una cartita y un comprimido rosa. La carta olía a Reseda. El mozo rasgó el sobre, se tragó el comprimido y leyó. —Acepto. A las ocho en punto, vaya a la zanja en la que se le cayó ayer el sombrero. Le esperaré en el banco que hay debajo del árbol. Le amo. Pero no sea usted tan torpe. Hay que ser más despabilado. Ansío que llegue la tarde. Le amo locamente. Suya, ese. Vosdata. Mamá se ha marchado. Podemos estar juntos hasta medianoche. Mi abuelita dormida no se dará cuenta. Cuando leyó la esquela, Vosdikov sonrió complacido. Dio un brinco de alegría y recorrió en triunfo la habitación. Me quiere, me quiere, me quiere. ¡Qué felicidad, diablo! Me quiere, me quiere, me quiere. Volvió a leer el papel. Lo besó, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en la mesa. Le trajeron el almuerzo. Vosdikov, embriagado por la carta y olvidándose del mundo entero, se comió todo cuanto le sirvieron. La sopa, la carne, el pan. Y después de almorzar se tendió y se puso a pensar en mil cosas. En la amistad, en el amor, en el trabajo. La imagen de Sonia no se apartaba de su imaginación. ¡Qué lástima no tener reloj! Pensó nuestro hombre. Si lo tuviera, podría contar lo que me falta hasta las ocho. El tiempo pasa con una lentitud desesperante. Ni que lo hiciera a propósito. Harto de estar tendido y de pensar, se levantó, dio un paseo por el cuarto y mandó a la cocinera por cerveza. Mientras llega el momento, se dijo a sí mismo. Conviene alegrarse un poco. Así parecerá que el tiempo pasa antes. Le trajeron la cerveza. Vosdikov se sentó, colocó en fila las seis botellas y, contemplándolas amorosamente, empezó a beber. A los tres vasos sintió como si le hubieran encendido una vela en la cabeza y otra en el pecho. ¡Qué calorcito! ¡Qué luz! ¡Qué alegría! Ella será mi felicidad. Pensó al comenzar la segunda botella. Es, es precisamente la mujer de mis sueños. Sí, lo es. Vaciada la segunda botella, notó como si le hubieran apagado la vela que ardía en su cabeza, de la que empezó a apoderarse la oscuridad. Pero, en cambio, ¡qué contento se puso! ¡Qué bien se vive en el mundo después de tomarse dos botellas! Al descorchar la tercera, Vosdikov agitó una mano, se juró a sí mismo que no había en el mundo persona más dichosa que él, y creyó su juramento a pies juntillas. Sé muy bien qué es lo que le gusta de mí, farfulló. Lo sé. Le gusta el hombre extraordinario. Eso es. Sabe de quién hay que enamorarse y por qué hay que enamorarse. Ama al hombre extraordinario. Yo no soy un cualquiera. No soy un... Soy Vosdikov. Yo... Cuando metió mano a la cuarta botella, exclamó. Sí, señor. No soy un cualquiera. Lo que ella ama es mi genio. ¿Mi genio? Un genio universal. ¿Quién soy yo? ¿Y qué soy? ¿Creen ustedes que soy Vosdikov? Sí, lo soy. Pero, ¿qué Vosdikov? ¿Qué se figuran ustedes? Mediada la cuarta botella, descargó un puñetazo en la mesa y, revolviéndose los cabellos, vociferó. Ya les enseñaré a todos quién soy yo. Apenas termine la carrera, lo verán. No necesito más que dedicarme a ello. Soy un sacerdote de la ciencia. Por eso me quiere ella. Y demostraré que lleva razón. ¿No me creéis? Pues fuera de aquí. Tampoco ella me cree. ¿Ella? ¿Sonia? Pues que se vaya también ella. Yo lo demostraré. Ahora mismo comienzo los estudios. Pero antes me beberé otro vaso. Todos ustedes son unos canallas. Enojándose más y más, apuró el vaso. Cogió del estante las conferencias, abrió el cuaderno por la mitad y se puso a leer. El motivo de la dislocación del maxilar inferior puede ser también una caída o un golpe con la boca abierta. Idioteces, comentó. El maxilar, el golpe, todo es pura tontería. Vostikov cerró el cuaderno de conferencias y la emprendió con la quinta botella. Una vez hubo apurado la quinta y la sexta, se acongojó pensando en la insignificancia del universo en general y del hombre en particular. Mientras así pensaba, ponía maquinalmente el corcho sobre el gollete de una botella y dándole un papirotazo, trataba de alcanzar una mancha verde que sus ojos veían a poca distancia. Muchas motas negras, verdes y azules pasaron raudas ante él cuando logró acertar con el tapón en la mancha verde. Una de las motas, de color rojizo con rayos verdes, voló sonriente hacia sus ojos y expelió una sustancia parecida a la cola. Vostikov notó que se le pegaban los párpados. Algo me escuece en los ojos, pensó. Si no salgo al aire libre me quedaré ciego. Hace falta pasear un poco. Aquí hace bochorno. Siguen encendiendo la estufa. Borricos. Chillan y encienden la estufa. Imbéciles. Encasquetándose el sombrero salió de la casa. Fuera ya reinaba la oscuridad. Eran más de las nueve. En el cielo relampagueaban las estrellas. No había luna y la noche prometía ser oscura. El estudiante aspiró la fragancia primaveral del bosque. Le rodeaban todos los elementos de una cita amorosa. El susurro del follaje, el canto del ruiseñor y hasta... ella. Una blanca figura pensativa en medio de las tinieblas. Sin darse cuenta siquiera, Boisdikav fue a parar al sitio que se mencionaba en la esquela. Ella se levantó del banco y corrió a su encuentro. «George», le llamó con la respiración contenida. «Estoy aquí». Detúvose el galán, puso oído y miró hacia las copas de los árboles, creyendo que era desde arriba desde donde le habían llamado. «George, soy yo», repitió ella, acercándose más. «¿Eh? ¿Soy yo?» «¿Cómo? ¿Quién es? ¿A quién busca?» «Soy yo, George». «Venga, siéntese aquí». George se restregó los ojos y la miró fijamente. «¿Qué quiere?» «¡Ay, qué gracia! Es que no me reconoce! Será posible que no vea usted nada». «Por favor, qué derecho tiene a andar por un jardín ajeno de noche y en la oscuridad. Caballero, responda usted, caballero. De lo contrario, le voy a soltar en la... en la... en la... en la...» «George» alargó la mano y asió del hombro a la mujer. «¡Qué gracia tiene usted!» dijo ésta. «Hace muy bien el papel. Bueno, vamos, charlemos un rato». «¿Qué es eso de charlar?» «¿Cómo?» «¿Por qué usted? ¿Y por qué yo? ¿Me está tomando el pelo?» Ella reció en su risa, cogió del brazo a George y trató de llevárselo. Él, en cambio, tiró hacia atrás. Parecían el caballo delantero de un carro que quiere avanzar mientras el caballo de varas recula. «Tengo... tengo sueño. Déjeme», masculló Vostikaf. «No quiero ocuparme de tonterías». «Bueno, se acabó. ¿Por qué ha tardado tanto en venir? ¿Ha estado estudiando?» «Sí, sí, sí. Yo siempre estoy estudiando. El motivo de la dislocación del maxilar inferior puede ser una caída o un golpe con la boca abierta. Donde más maxilares se dislocan es en las posadas y en las tabernas». «Quiero cerveza marca las tres montañas». A duras penas llegaron al banco y tomaron asiento. Vostikaf apoyó la cabeza en las manos y los codos en las rodillas y exhaló un fuerte resoplido. El sombrero se le cayó de la cabeza y fue a parar a manos de ella, que agachándose un poco miró a la cara del mozo. «¿Qué le pasa?», inquirió. «¿Y a usted qué le importa? Nadie tiene derecho a meterse en mis asuntos. Todos son unos idiotas. Y usted también». Después de una breve pausa, el estudiante añadió, «¿Y yo también soy un idiota?». «¿Recibió usted la carta?», preguntó ella. «La recibí… la carta de Son… de Soni… de Sonia… Bueno… ¿Y qué? Una idiotez». «Impaciencia no se escribe con N en la primera sílaba, sino con M antes de la P. que…». «¡Qué gramático estoy hecho!» «¡Váyase al diablo de una vez!» «¿Pero está usted borracho?» «¡No, pero soy justo!» «¡Qué… qué… 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 derecho…» «¡Nadie se emborracha con cerveza con cerveza, ¿verdad?». «¿Cómo?» «¿Y si no está usted borracho, por qué suelta esa sarta de estupideces? ¿Sinvergüenza?» «¡Pues no! Nominativo a mí, genitivo a ti, dativo nominativo, prochesus condiloideus en músculos esternocleidomastoideus». Vostikav soltó una carcajada y agachó la cabeza hacia las piernas. «¿Está usted durmiéndose?», alarmóse ella. Al no obtener respuesta, rompió a llorar desconsolada. «¿Duerme usted, Yegor Andreevich?», repitió su pregunta. Por toda contestación oyó un ronquido, sordo e imponente. Sonia se levantó. «¡Infame!», rugió. «¡Canalla! Habrás visto tipo igual. Pues toma, 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 toma!» Y Sonia, con su manecita, acarició cinco o seis veces la nuca de Vostikav. La acarició no sin dejar huella, y sus pies pisotearon el sombrero del galán. Vengativas que son las mujeres. Al día siguiente, Vostikav envió a Sonia esta carta. «Discúlpeme, ayer no pude acudir a la cita por hallarme muy enfermo. Concédame otra, incluso esta misma tarde. La ama, Yegor Vostikav». La respuesta decía, «Su sombrero está tirado en el suelo, cerca del cenador. Puede recogerlo allí. Como beber cerveza es más agradable que amar, siga bebiendo. No quiero estorbarle. Ya no es suya, ese. Vostata, no me conteste. Le odio». Que se pensaba pepe. Regierung tenía muy fejcan también para ser más agotada. Hacíbalance también ante las proclas quien la walks50. En un invite habe que ver con noticias. ¡Volver LA given? Gracias por ver el video.